Bueno, muy buenas tardes. Gracias, como siempre tiene esta localidad, de la posibilidad de dejarme compartir con ustedes estos hermosos momentos. Pensaba recién 164 años y pensaba cómo debe haber sido en esos años la producción, cómo debe haber sido la cultura en esta zona, en esta región, con esos inmigrantes, cómo deben haber sido los valores y la educación. Y lo comparo con los tiempos que estamos viviendo hoy. Hoy, seguramente, encontramos muchísimas diferencias. La verdad que podría hablar muchísimo de lo que fue el pasado, pero la verdad que me interesa mucho hablar del presente y del futuro. Y ese presente que tenemos que construir todos, como se construyó este centro de salud. Se construyó con aportes del gobierno provincial, con aportes de la comuna, con aporte de los vecinos y vecinas de San Carlos. Sé que el senador también ha colaborado mucho, pero esta es una localidad, como lo son los tres San Carlos, que trabajan mucho, trabajan mucho en equipo. Y esos ejemplos de trabajo es lo que tenemos que llevar a nuestro país. Y que tenemos que hacer hincapié y mostrar lo que realmente produce y genera el interior de nuestra provincia y de nuestro país. Y eso lo tenemos que defender. Por eso yo quiero felicitarte, Flor, por el trabajo que venís haciendo. También sé el compromiso que han tenido Santiago y Mauricio por esta localidad. Y me quedó resonando una frase que dijo la presidenta, perdón, la directora del San Carlos. Cuando uno quiere, se nota el amor y el compromiso que tiene por su localidad. Se nota. Y se nota todos los días con las acciones que generamos a diario. Así que desde mi lugar, creo que todos, todos los partidos políticos, los dirigentes políticos, tenemos que hacer un esfuerzo. Porque este tiene que ser el futuro para nuestros jóvenes. El presente y el futuro, no tiene que ser Ezeiza. Por eso le pido que todos hagamos un esfuerzo, para que los jóvenes disfruten de nuestro interior, que defendamos nuestra producción y que sigamos viviendo en la Argentina. Felicitaciones y feliz cumpleaños. Gracias. Gracias.